¡Ay, Sasselito! ¿Sasselito? ¿Sassel? ¿Sasselandia? ¿Cuándo va a salir Sasselandia? Anda, campeón Ven, 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 campeón Que te tengo que decir una cosa, vamos a ver Campeón Campeón, campeón ¿Cómo? ¿Cómo desde ayer? Que tuviste tiempo en el video De ayer por la noche En el de hoy al mediodía O en el video especial cuando hay una noticia Que le puede sacar juguito Para tirarle mierda a Sony ¿Cómo fue? ¿Cómo fue efectivamente el caso de que Sony en algunos países Subía un euro el precio Del Playstation Plus? Campeón, hipócrita Mentiroso, manipulador Y solo te estoy diciendo Realidades, y ninguna de ellas es un insulto Porque claro, para tus Lamecalvas fanáticos Decir manipulador, mentiroso Es un insulto Eso no es un insulto Eso es la realidad Manipulas y mientes en tus videos Te la tiras Alabando Los servicios Los precios Los hardwares Que viven Del online En Xbox O otros dispositivos Te la vanaglorias Te la pones como ganadora A Xbox Por sacar una consola Una Xbox One S Más cara Y sin lector Ya te pone a tirarle mierda a Sony Porque anuncian tarjetas monedero Campeón de la vida Manipulador Mentiroso Hipócrita Solamente realidades Realidades Si cada vez que mientes Se te cayera un pelo Te quedarías calvo Willy Te quedarías calvo Pero bueno No pasa nada Todos entendemos la ironía Del mensaje ¿No? Pero bueno El precio De Playstation Plus Baja en Latinoamérica Arabia Saudí Y Omán Bueno Lo de Latinoamérica Yo lo veo muy bien Pero que bajéis el precio Todo lo tengo que decir En Arabia Saudí O en Omán Si no me equivoco La capital de Omán Era Hartún Creo Cuando yo lo estudié En mi época Ahora seguramente La han cambiado Me metan un Me vengo en la mecalva Buscándolo por el Google Y la capital Ya no es Hartún Era el perpetún De Judea De un mundo Venga Cógeme Lo que ya sabes Willy Cógeme Lo que ya sabes Campeonísimos Campeonísimos Escocidos Escocidos Perdidos todos No pasa nada No pasa nada Porque claro Bueno Yo lo A lo que iba Que bajen el precio En Arabia Saudí O en Omán Mira Precisamente Las personas que viven En Arabia Saudí Y en Omán Y tienen una Playstation Y tienen una tele Con HDMI Para jugarla Y tienen electricidad Para jugarla Precisamente No le hace falta Que le bajen el precio Del plus ¿Eh? Precisamente Precisamente Pero bueno No pasa nada Ya veremos Videito del calvo Si es que Habla de esto Tarde Hablará tarde Cuando a él le convenga Metiéndolo en el contexto Que él quiere Y seguramente Si hiciera un vídeo Se cachondearía Quitaría Lo de Latinoamérica Del título Esto era muy fácil Si yo hiciera Como el sarsel Yo con el paint Hubiera recortado Esto de aquí Y hubiera puesto Arabia Saudí Para acá Y Omán Aquí para arriba Solo es Cortar Pegar Cortar Pegar Y lo ajusto Y manipularía La noticia Diría El precio De Playstation Plus Baja En Arabia Saudí Y en Omán Piperos Piperos Que allí tienen Cuarto baños Con los grifos De oro De oro Sony Manipuladora Pide perdón Etcétera Ya lo sabemos No podemos ver La realidad Sony anuncia De una reducción De precio De las suscripciones De Playstation Plus De varios países De Latinoamérica Arabia Saudí Y Omán La razón Son las condiciones De melocado El mismo argumento Utilizado en otras ocasiones Con subida de precio Cosa que también ha mentido Porque el Playstation Plus No subió en todos los países Pero bueno Ya vemos la realidad Ya vemos como es la realidad El precio de la suscripción De 12 meses Bajará De 60 dólares A 50 Mientras que la suscripción De 3 meses Cuesta ahora 21 dólares Y la de un mes 8 dólares No pasa nada Willy No pasa nada No pasa nada No pasa nada Pero bueno Playstation Plus Bueno Esto de 8 dólares Esto está mal Porque es 6,99 Pero bueno Playstation Plus Aquí el mensaje oficial Estimados miembros valiosos Del Playstation Plus A partir del 1 de agosto A las 10.59 am Hora del pacífico Los precios De las suscripciones A Playstation Plus En América Latina Serán más bajos La suscripción De 12 meses 40 dólares 40 dólares La suscripción De 3 meses 16,99 Y la suscripción De un mes 6,99 Lo de impuesto Aplicable Eso es porque En Estados Unidos Y en algunos países Tienen impuestos Especiales ¿No Willy? Pero bueno Para Europa Japón Y otras regiones Anunció recientemente Que aumentaría El precio De un euro Me muero No puedo pagar Un euro Pero luego presumo De que pago 20 Para el Nintendo Switch Online Increíble Increíble Esa cantidad de juegos Increíble Que te dan De la Nintendo NES Increíble Pero bueno No pasa nada Y ahora lo que vamos Manipulador 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 El Playstation Te ofrece La posibilidad La posibilidad De jugar gratis Online Pero claro Si juegas gratis Online No te va a quedar Los juegos del Plus Lo podrás jugar Los juegos del Plus Pero no quedártelo ¿Por qué? Porque Sony Te da oficialmente La posibilidad De Te creas Una cuenta nueva Que es legal No es nada ilegal Ya no es esto De crearte una cuenta De otro país No, no Te puedes crear La cuenta de España Porque antes Tiene que ser cuentas De otro país Y había gente Que se agarraba ¿Pero que soy ilegal? ¿Por qué te hacen La cuenta de otro país? No, no, no Ahora tú te haces Una cuenta de España Tú coges Te hace un correo electrónico Claro O alguno que tengas viejo Que no esté usando En tu cuenta principal Coge un correo electrónico Te hace tu correo electrónico nuevo Te haces una cuenta De Playstation Le asocias Le asocias ya Tu Paypal O tarjeta de crédito Lo que quieras Y Esa cuenta La pone en tu Playstation La estableces Como principal Te mete en el Playstation Store Y compra Prueba de 14 días Gratuita Le das A quitar Renovación automática Para que luego No te cobren Al mes siguiente El Playstation Plus Y Ya tienes Online gratis 14 días 14 días Quieres hacerte otros 14 días Cuando te caduca Quita esa cuenta si quieres Para que no tengas varias cuentas ahí La elimina Y ya tienes otra vez 14 días gratis Del Playstation Plus No pasa nada No pasa nada No pasa nada Esto se podía hacer Desde el primer día Desde el primer día Con la salvedad de que Tenías que hacerte Esta prueba Esto de la prueba Tenías que hacerte Alguna cuenta de otro país Porque si te lo hacía en España Me parece que solo era realmente 7 días gratis En vez de 14 Por lo que era Una cosa tediosa Yo aún así Para lo que me significaba Pagar 6 euros Al mes Pues Cuando alguna vez Tenía ganas de jugar Al Star Wars Battlefront Pues lo pagaba Ahora ya son 9 euros Pues bueno Lo que hago es no jugar online Porque es que El Battlefront Me lo compré Para jugar la campaña De todas maneras Me mereció la pena Gastarme 50 euros Solo para jugar la campaña Como otro juego Me mereció la pena Sin embargo Al final Me he empicado Al online Y de vez en cuando Cuando me daban la vena Me pagaba un mes de plus Y me tiraba un mes Viciándome a las navecitas A los combates Y a las batallas Del Star Wars O sea Star Wars Battlefront 2 Es el juego Que más he amortizado De esta generación De consolas No es el que más me gusta Pero es el que más He amortizado Por la calidad Por la calidad Precio Y servicio Que te ofrece el juego No pasa nada Star Wars Una mierda Star Wars Es el puto sueño Es el puto sueño Para los aficionados De Star Wars Y la campaña Merece la pena Ahora Ahora Si ya encima Tú me dices Que hubiera metido Una campaña Todavía de más calidad Como la del nuevo Que va a salir ahora Eso sería ya Perfecto Tío Eso sería perfecto Pero bueno La campaña El Battlefront Merece la pena Y el online Es que el online Es que son las naves De Star Wars Batalla épica De nave Batalla épica Para personajes Batalla épica De 20 En verdad Son 40 Son 20 contra 20 Pero luego Además de esos 20 Hay bots Por lo que realmente Las batallas del Battlefront Son como mínimo 30 o 40 Por cada bando 20 jugadores 20 bots 20 jugadores 20 bots En batalla Epiquísimas Es que nada más Eso merece la pena El Battlefront 1 Merecía la pena Merecía la pena Aunque no tuviera la campaña Ya el 2 Ya ni te digo Pero claro Hay que meterle mierda Y desprestigio Pero bueno Aquí tenemos más Aquí tenemos más Aquí tenemos más Aquí tenemos más Esto es para Los 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 que se gastan En un PC 1000 euros Y luego Compran las claves En G2A Tengo un PC Tengo un PC De 1000 euros Tengo un PC De 1000 euros Y luego cojo Y me cargo La industria Estos Los que Los que compran Estas cositas Si que se carga La industria Yo no voy a criticar Al que lo haga Me parece muy bien Pero os voy a dar Os voy a decir Mi punto de vista Y es de las empresas No Compréis En G2A No Compréis No compré Y es que yo ya creo Que la única La única El único motivo Por el que compran ya Algunos en G2A Es porque dice Es que vale muy barato Pero realmente Yo creo que lo hacen Para tener su juego En Steam En vez de tenerlo De la otra manera Que vamos a explicar Ahora Porque vamos Si a ti te gustan Los videojuegos Es verdad Que yo no critico Al que piratee Yo no critico Al que piratee Pero os voy a dar aquí Los motivos Para que no compré En G2A G2A La empresa Que da dinero A los youtubers Y no da dinero A los desarrolladores Distribuidores Del juego Así Si que nos va bien La industria Esto no hará El videito El puerto al sótano El videito El puerto al sótano O hará el videito Diciendo No compré Electronea No compré Ubisoft No compré Este juego El otro Claro Los que van en contra De Nintendo Según ellos Según ellos Willy Pero bueno G2A Es fiable Desarrolladores Esto no lo digo yo Antonio Aranda Esto lo dicen Los creadores De los videojuegos Pero bueno Según los creadores Del videojuego G2A Los desarrolladores Instan A piratear Sus juegos Antes que Comprarlo En G2A Frase contundente Dilapidaria Para vosotros G2A Ciences Y esto también viene Pasaselito Que es tan sinvergüenza Tan hipócrita Tan mentiroso Tan mentiroso Y de nuevo Ratifico Mis palabras Porque ninguna De ellas son insultos Y encima lo demuestro Porque es un mentiroso Manipulador Hipócrita Es un hipócrita Porque dice Critica a Sony Porque se carga El mercado físico Y él Te coge Y te patrocina Empresas Que venden juegos De manera Solamente Online Digital Para vosotros Jugadores Para vosotros Jugadores Hipocresía En estado puro Pues bueno La La Plata La Plata Forma La Plata Forma De dudosa legalidad No ofrece Beneficios Ni ingresos A los creadores De videojuegos Y sigue envuelta En la polémica Por vender Claves Y key Robadas Robadas Y esto es peor Que el pirateo Esto es peor Que el pirateo Ahora voy a nombrar A mi amiguito Olvidado Porque Una vez En un video Dijo que Todo el que pirateaba Estaba robando O no sé qué No sé cuánto Y me vino mucha gente A comentármelo Porque yo no lo había Escuchado Pero me comentó Gente De que en un video El olvidado Decía Comparaba Que la persona Que se descargaba Un videojuego Pirata Era lo mismo Que si tú fueras A la frutería A robar Una mierda No es lo mismo No es lo mismo Eso es como decir Que es lo mismo Vamos Un ejemplo Un ejemplo Duro Lo mismo es Robar Un euro Que robar Un millón de euros Lo mismito Y ya si lo metemos En temas Más peleagudos Lo mismo es Acabar Acabar Con un Willy Tú Tienes una pelea Con un Willy Y acabas con un Willy Lo mismo es Acabar con un Willy Por X motivo Que acabar con un millón De Willy No es lo mismo Pues no es lo mismo Campeón No es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo Me vas con para tú Robar Es que Es más grave Es más grave Robar Un videojuego En una tienda Que Descargarte un videojuego Pirata Lo primero La piratería La piratería Yo no soy un hipócrita El que una persona Descargue un juego Pirata No significa No significa Que esa empresa Fuera O fuese A vender ese juego No es lo mismo Y cuando una empresa Dice que ha perdido Dos mil millones de euros Por piratería Eso es Una auténtica Mentira Y una Manipulación Es peor Robar un juego En una tienda física Que descargártelo a piratas Porque ese juego Lo ha vendido La empresa Realmente Y ese juego Lo ha comprado Un centro comercial O una persona Y tú se lo estás robando Y le estás quitando eso Se lo estás quitando Además De manera legal De manera legal El que tú te descargara Un juego ilegalmente Pues No sería un robo En España Hablando con la ley de España Sería un hurto Un hurto Por lo que es que no tiene Ni las repercusiones legales De la misma manera A que lo hiciera De forma física A digital Tú te descargas El juego pirata Y sería en España Un hurto Un hurto Tú vas A un centro comercial Coges El videojuego Que viene una caja de seguridad Lo rompes Sacas el videojuego Y eso ya es un robo Eso ya es un robo Además de que tú Directamente Al descargarte el juego No le quitas Ni un céntimo A la empresa Al hacerlo de manera física Si le estás quitando Y además Es un robo De manera legal Pero bueno Ahora ya hay cada uno Con lo que dice O con lo que hace Ahora vamos a ver aquí Fíjate tú Que Los desarrolladores Dicen que le prefieres Que le piratee el juego A que se lo compre A G2A ¿Por qué? Porque si tú te piratea el juego G2A No va a perder nada Pero que tú te compres La clave en G2A Estás fomentando A que haya Más clases De estos sitios Que cogen videojuegos Robados Robados Y esto Si tiene pérdida Porque eso No es lo mismo El coger un juego Que está vendido por ello Y copiarlo Y distribuirlo De manera ilegal A que Esta gente Tiene claves Que le roban Que le roban Y esas claves Es lo mismo Que si fuera un videojuego Legal Ellos tienen que pagar impuestos Por esas claves Ellos tienen que Distribuir esas claves Vendérselas a otros vendedores Tienen que pagar los impuestos Distribuciones digitales Porque también hay empresas Que se dedican A distribuir Esa Igual que hay distribuidora Que te distribuyen Como Deep Silver Juego físico También digital Porque esa distribuidora Lo que hace es comprar Como otras páginas Como otras páginas online Que no son G2A Yo estoy hablando de G2A Porque luego vendrá El típico Nintendero de turno A tergiversar las palabras Es que todos los digitales Claro que no Luego hay páginas Por ejemplo Como Steam O como otras páginas Que lo que hace es Le compra X clave A una empresa Y luego las vende ¿Vale? G2A Pues no hace eso Vamos a leerlo aquí G2A Es una de las tiendas Más grises Grises Bueno Grises Grises Serían algunas digitales G2A Es negra directamente Eso de grises Es negra Con el parche del pirata Es peor Que las páginas de descarga Muchísimo peor Porque son unos delincuentes Que se están Que se están Gratificando De la delincuencia Directísimamente ¿No? Otras páginas Piratas No te cobran por el juego Pero ganan dinero En publicidad Por esto son peores Esos serían Grises Tirando a negro Estos son más negros Que el objeto de alguno Willy Vamos a ver G2A Es una de las tiendas Más grises De la actualidad De la industria De videojuegos El suministrador De case Ha vuelto a estar En el centro De la polémica Volviendo a ser Acusado Por desarrolladores Y editores Como un mercado De compra Y venta Dice gris Yo digo negro Negro Zabache Tanto es así Que varios desarrolladores Y equipo Habrían Alentado A los jugadores A piratear Su juego En lugar de comprarlo O adquirirlo En la tienda G2A Y su forma Oscura De hacer las cosas Para muchos jugadores Plataforma como G2A Es un sistema Idóneo De cara a conseguir Clave de juego A precio económico Pero los detractores De estos servicios Que se encuentran En muchos frentes No solo desarrolladores Han acusado En particular A la citada tienda De operar dentro De lo que se conoce Como un mercado gris De gris nada Willy De gris nada Te lo digo yo A la citada tienda En esencia Un mercado gris Un sistema De distribución Y venta De producto Que se aleja De los cauces Oficiales Aunque no llega A ser ilegal Ya puede servirse De cientos De vacíos legales En otras palabras Puede vender Clave y K Que han sido Obtenidas De forma Poco clara Mike Rose Ha sido El primero En dar La voz De alarma El desarrollador Se ha dado cuenta Que al buscar Sus videojuegos En Google Aparecen Anuncios De G2A En lugar De los links Oficiales De la desarrolladora En serio Encima Le sale Primero El enlace De G2A G2A Que paga Publicidad Que paga A youtubers Pero no le da Ni un céntimo A la empresa Porque se lleva Los juegos Gratis Willy No pasa nada Si la gente Compra Nuestro juego A través De estos Anuncios No obtenemos Ni un céntimo Ahora venidme Campeones Defensores De G2A Que bueno El que quiera Comprar Allá él Allá él Mira lo que han dicho Todos los desarrolladores Que prefieren Que los piratee A que le de dinero A esta empresa Porque claro Es que después De G2A Viene G3A Y luego G4A Y al final Todas las páginas Pirateando Y ellos haciendo Videojuegos Quebrando Después de hacer Videojuegos Cargándose La industria Mira tú por dónde Mira tú por dónde Pero claro Yo la gente Que compra en G2A Teniendo la manera Que han dicho Los desarrolladores De videojuegos Es que lo único Que son unos posturitas Y es que quieren Tener esa clave Dentro de Steam Porque si lo cogen Piratón Y de la otra manera Uy Tengo que ponerme Un launcher Tengo que ponerme Un launcher Ya no lo tengo Dentro de Steam Brutalidad Yo nunca he comprado En G2A Ni nunca compraría En G2A Nunca Yo me compro Lo juego en físico Y si me lo compro En digital Me lo compro En mi tienda digital Ya sea La de la Playstation O la de la Xbox O En PC En Steam No me lo compraría Me lo compraría En GOG Que te lo compras Y tienes tu launcher Con tu juego Ya para ti O me lo piratearía O me lo piratearía Pero bueno Es cada uno Con lo cual Willy Vamos a seguir por aquí Añade Antes de recomendar Encarecidamente Que se pirateen Sus títulos En lugar de obtenerlo Por ese cauce comercial Rami Ismail De Squid Game Se ha sumado A la iniciativa Si no os podéis Permitir comprar Nuestro juego A precio completo Por favor Pirateadlo Vuelvo a repetir Esto no lo digo yo Antonio Aranda Esto lo dicen Los desarrolladores Creadores del juego Para evitar Que páginas De mierda Como esta Que esta si Que se carga En la industria No como el fantasma De puerta al sótano Call of Duty Se carga En la industria Pues mira Campeón fantasma Ya te lo digo Así de claro Campeón fantasma Puerta al sótano Gracias a que Electronic Arts Venda miles Millones de euros En juegos como FIFA Call of Duty O juegos de lo que sea Luego se pueden permitir Sacar otro juego De desarrollo Independiente Darle más calidad Y sacarlo a la venta Como el Unravel O juego DC Por el estilo Campeón Campeón Gracias a los remaster Y a los ports Hay empresas Que pueden sacar Beneficios Y luego No tener que explotar Tanto los DLC En otros videojuegos O subirle los precios Y ganar dinero Y permitir Crear luego Juegos triple A Más poderosos Gracias a los remasters Campeón de Puerta al sótano Que no tienes Ni puta idea De videojuego Pero ni idea Y si es que de verdad Lo entiende eso Que yo he explicado Es que quieren manipular Para que Esas empresas Quiebren Y no tengan beneficios ¿Por qué? Porque no sacan Juegos para Nintendo ¿Por qué? Porque no son rentables Porque su público No los compra Pero bueno No pasa nada Estos sitios Nos cuestan Tiempo Y dinero A los desarrolladores Pues debemos Investigar Constantemente Claves falsas Y cargos misteriosos En tarjetas de crédito Ladrones Otros estudios Incluyendo Mode 7 Y Stray Bombay O no vean el nombre Stray Bombay Han querido dejar claro Que opinan exactamente Lo mismo G2A no es lugar seguro Para comprar su videojuego Y de preferir Una opción Para llegar al máximo Número de jugadores Posible Instan De nuevo Lo dicen ellos No yo A que se pirateen Sus títulos Y que se descarguen A través de redes P2P La reventa de claves Es perfectamente legal Y aporta mucho beneficio A los jugadores Además de potenciar La competencia Y prever El aumento De los precios A nivel internacional Explicaba la tienda digital A través de su jefe De comunicaciones Matthew Cook En su día Para defenderse De esta acusación O sea La cuestión del asunto Sabéis Como defienden Los defensores De estos piratas Que es lo que alegan Dicen Es que La gente Que tiene una clave De un juego Y no quiere usarla La vende ahí Claro que sí Campeón Claro que sí Campeón A lo mejor De un millón de ventas De Call of Duty Algunas A lo mejor Veinte mil De ese millón de ventas Han sido claves Que han metido gratis Gratis En un pack Con juego digital Y de esos veinte mil Y de esos veinte mil Al mejor A mil personas No le gustaba el juego Y deciden venderla Y la han vendido ¿Cuánto la han vendido? Cuarenta Treinta euros La clave Y te la puedes comprar Tú por Cincuenta y cinco Te meten en G2A Y ves un juego Por ejemplo Un ejemplo Ves un Call of Duty A cincuenta y cinco euros Y dices Bueno Está más barato Que de salida ¿Vale? Pero es que luego De ese hay uno Dos Pero luego te encuentra Call of Duty De lanzamiento A cinco euros Te encuentra A cientos y cientos Y claro No Es que Los jugadores Venden sus claves Ay cuñao Claro Los jugadores Venden sus claves Pero el 99,9% De las claves Que vendo Son robadas Son robadas Delincuentes informáticos Pero no pasa nada Es que Como vendo Una clave legal Increíble Willy Increíble Todo el mundo Vende las claves En G2A Un mercado multimillonario La gente se compra Juegos Ciento y ciento Y miles De juegos Para luego vender En G2A Las claves Sin haberla utilizado Claro que sí Igual Claro que sí Willy Claro que sí Yo Yo sí te creo Hermano Hermano G2A Yo Sí te creo 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 Sí te creo